Esta es una información importante para todos los adultos mayores que son beneficiarios del subsidio del programa presidencial Colombia Mayor, que hacen parte de Ocaña y la zona rural. Aquí deben estar atentos al estado actual de Susisben, ingresando a la plataforma y haciendo su verificación. Esto para los adultos mayores que se encuentran con inconsistencias en Susisben y para quien no se han suspendido del subsidio, deberán hacer el proceso de actualización. Este proceso lo podrán realizar en las oficinas de la Alcaldía Municipal y se podrán acercar familiares de los abuelitos que reciben el incentivo. Esto también aplica para aquellos adultos de la tercera edad que inician su proceso de inscripción para pertenecer al programa nacional. Es importante que estén al tanto de estas informaciones para normalizar la continuidad de los pagos en sus fechas estipuladas durante el año.